Asoy regresó de Santiago de Chile con cinco títulos de campeones latinoamericanos. El 11 y 12 de noviembre se celebró la Copa Latinoamericana de BMX en categorías desde los 6 hasta los 24 años, en donde participaron países como Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador. La provincia presentó grandes representantes ya que los frutos salieron a la luz con cinco pequeños bicicrocistas que siguen sumando éxitos en una carrera deportiva que recién empieza. Sí, el ranking latino constaba de cuatro fechas, había cómo eliminar una. Se corrió en Río Bamba, Ecuador, en Argentina, Santiago del Estero, en Lima, Perú y en Santiago de Chile. Entonces, todos los chicos, la mayoría corrieron, eliminaron Argentina por un tema de costos y era complicado el traslado. Y en las diferentes pistas se dio el desarrollo de las competencias en los que ellos obtuvieron podio y la mayoría obtuvo el primer lugar. Es un logro muy grande que hemos alcanzado y digo hemos, porque ha sido un trabajo conjunto con Federación, sí, en lo que ellos han podido, nos han sabido dar una mano, no solo ahora, sino desde que empezó la presidencia mía. Sí, siempre han estado preocupados viendo el tema de gestionar, mejorar la pista, sí, y sobre todo el bienestar de los chicos. El participante a su año de mayor edad fue Gustavo Vicuña, quien con 15 años se puede llamar campeón latinoamericano después de un año de resultados positivos. Desde que comenzamos ganando en Argentina tuvimos algunos problemas con las maletas que no nos llegaron y tuvimos que correr sin entrenar. Pero de ahí en todas las copas estuvimos en los primeros lugares, dando todo y buscando siempre los primeros lugares. Héctor Ordóñez, Pamela Pinos, Joshua Orellana y Víctor Vázquez son los otros cuatro campeones. Dentro de este grupo se encuentran campeones también panamericanos, demostrando que no importa la edad al momento de montar una bicicleta y dar lo mejor en el circuito. Estuvieron duras porque corrí con corredores nuevos, con buenos, con campeones mundiales. Gané una de Bolivia porque me preparé bien. Gané a Perú y a Bolivia. ¿Qué hiciste para ganarles? Entrenar muy duro y prepararme. Entrenar mucho a mi papi y a mis mamis. Estefanía Álvarez, Deporte B. ¡Gracias!